Amigos, este vídeo es una colaboración publicitaria con el nuevo smartphone gamer Red Magic 6 de Nubia Hoy tenemos una misión Miquel, que te estás durmiendo No mamá, no me duermo Miquel, pero si te estás durmiendo, ¿cómo que no te duermes? Míralos, si está dormido ya ¿Y tu brumito qué? ¿Viendo la tele? Tu hermano se ha dormido con el teléfono en las manos No, no mamá, es mi teléfono, estoy despierto ¿Pero qué haces Miquel? ¿No estás incómodo así? No, no mamá, aquí, aquí conmigo está seguro Bueno, bueno, vale, estos chicos son más raros Está ahí, lo veo Uy, por los pelos Bien, lo tengo Mirad amigos, tengo el Red Magic 6 de Miquel, el teléfono gamer A ver, a ver, qué bestia parda Bueno amigos, aquí tenemos el Red Magic 6 de Miquel, un teléfono gamer para jugar videojuegos Aquí tenemos los auriculares ¿Qué os parecen? Y también tenemos el Dual Core Cooler Para que no se recaliente nuestra bestia ¿Queréis que lo pongamos a prueba? Si queréis ver el gameplay de hoy ¡No os vayáis! ¡Vamos allá! Ahora vamos a jugar a un juego que es de correr Y ir escribiendo las trampas que hay por aquí A ver, por aquí Soy muy buena, he practicado un poco ¡Vamos con el rayo! Hace como un vamos allá ¿Os habéis fijado? ¡Vamos allá! Vamos por aquí Conseguimos muchísimas monedas Mi récord creo que había sido 3.750 creo que era Sí, es mucho, ya lo sé Pero bueno, eso es fácil de recorrer Solo si te concentras mucho Y ahora vamos para arriba Al tejadito Consigo un millón de monedas ahí Y ahora salto Aquí hay que saltar tan solo Y luego esto ya lo hace solo Hay que eliminar a las personitas estas No sé por qué, no sé qué hacen Pero en algún final a lo mejor harán algo Nunca se sabe Pum Ah, y también tengo aquí una carga Que se hace el pum Y esto es a los malos Que hayan más cercanos Vamos, salto ¡Ay no! Ahora salto normal Yo creía que era el salto de este pum Es infinito creo ese salto Ahora salto gigante hecho Bueno, no tan grande Era más grande El otro de antes ¡Vamos allá! Es un vamos allá, no sé por qué Y ahora salto mega Ahora hago esto Ahora hago esto Mato a cinco de golpe Elimino a cinco de golpe ¡Qué bueno soy! Y ahora hago así 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 Si es que os lo he dicho Soy muy bueno Y ahora para arriba Salto para arriba Y ahora No, no, no Pero sí he saltado Sí he saltado Muy bien Ahora vamos a jugar Al Mickey To Bad Ventures ¿Cómo no? Al juego del pirata A ver si conseguimos Buena puntuación Empezamos aquí Y este El del pirata Vamos A ver Empezamos Con un Caimán Cocorriulo ¡Ah no! Tiburón El tiburón Más malo de todos Este de aquí No, no, no No soy más Más malo El tiburón Más malo son todos Todos son los Tiburones más malos Me voy por aquí Vale Ahí va a haber una bomba Porque hay burbujitas Voy por aquí ¡Ah! El tablón De la madera De la madera De roble Que no lo he visto Y ahora vamos aquí A ver si Vio algo No, no hay ninguna moneda Por favor Moneditas Aparecete ya Que quiero conseguir Buena puntuación Y esto está muy sucio El mar Uy Uy Vamos No, no, no Corre, corre, corre Qué suerte Habéis visto Qué suerte Qué suerte He tenido No, 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 no La madera La madera La madera La madera No Digo la madera No Me han eliminado 62 puntuación Amigos Vamos a empezar Probando la bestia Con un juego De coches Y vamos Bien Soy el mejor En este juego Porque a mí Nadie me vence Bueno, sí Me han vencido Alguna vez Pero soy bueno Voy por aquí Hago así Pum Salto Salto Hola Ese tiene unos puños O sea No hay que acercarse A él mucho Vamos 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 Toma Es cuidado Vamos Sí Genial Soy el mejor No, no, no Ah Me he despistado Un momento He llegado Al puesto número 2 ¿Lo habéis visto? Eso demuestra Que soy muy bueno Salto Uy Uno tenía los puños Qué suerte Lo tenía ahí Lo tenía ahí Lo habéis visto Tenía ahí el de los puños Lo tengo aquí al lado Lo tengo aquí al lado Qué suerte Qué suerte Que no me eliminen Salto por aquí Soy el mejor A más no poder Pero a veces Me eliminan rápido Porque no calculo Muy bien Mis saltos Es que Mis saltos A veces no los calculo Voy a intentar Uy Salto Este de aquí Lo voy a eliminar Rapidísimo No Lo siguiente Hago así Hago así Soy el mejor así Si voy redondeando la zona Rodeando la zona Mejor dicho Pues soy el mejor Derrapando Soy el mejor O sea Vale Voy por aquí Uy Derrapo allí Y vamos Salto Y derrape No, 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 no Derrapio a tu pe Es un derrape Porque Mira Mira, 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 mira un jugo que suerte que suerte a ver si éste se gana y ganó por fin ganó bien segunda partidita utilizamos la velocidad no venga pues no cuando iba a darle se me había ido bueno aquí tenemos un rayo vamos allá y ahora me los quito de encima pero aquí llevo 7 eliminados y no sé para qué es es que muy curioso y ahora vamos aquí es que soy el mejor eliminando de estos tendrían que haberme contratan este juego para hacer esto y este juego sería que contratan para eliminar a las personas las personas estas a los malos estos son malos los que estoy eliminando y arriba a la izquierda os pondrá el número de dinero que llevo y los eliminados salto y recojo y recolecto en las moneditas y ahora sí y ahora me llevo la gran pequeña mitad de todo el niño que había ahí salto y ahora hay un salto bueno eliminados a cuatro de un golpe y ahora eliminamos a este vamos por mil trescientos y algo porque no puedo calcularlo rápido y vamos por aquí salto salto aquí voy a hacer el salto este meca el salto que sirve de mucho creo que es a ver algún día conseguiré saber para qué sirven estos eliminarlos yo creo yo me imaginaba que era para para que luego no te cueste tanto dinero salvar la ciudad porque esto es una ciudad que está en peligro y yo le estoy salvando y ahora salto y no dame un golpe salto toma salto pero si he saltado he saltado lo habéis visto he saltado bueno hasta aquí el video de hoy de probando el red magic 6 con un montonazo de fuego leo que haces con eso me lo puedes explicar nada nada a mí que he probado unos cuantos juegos vale vale me lo dejas probar a mí también vale bueno amigos hasta aquí el video de hoy no olvides darle al link al me gusta y al compartir adiós adiós anda traes esto para acá eh vale 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 Gracias por ver el video.